En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx Teléfono 317-7771 El gobierno del estado confirmó que cinco de los policías municipales de Michoacán que están recibiendo capacitación en Tlaxcala están contagiados de influenza AH1N1. ¿Los policías de Tlaxcala, los que están capacitados en Tlaxcala, ahorita tienen casos de riesgo de influenza AH1N1? ¿Qué informe tiene el resultado? Sé que hay cinco casos que están siendo atendidos, que están ya separados del resto del contingente, dijéramos, de policías, y están siendo atendidos médicamente. En entrevista, el secretario de Gobierno, Jesús Reina García, dijo que los elementos son atendidos médicamente bajo supervisión de una persona designada por la autoridad michoacana. No, yo creo que no. Se está tratando como se trata todo el mundo, desde luego con un rigor. Están en un campo militar, hay una disciplina castrense que hay que cumplir ahí, pero hay una persona comisionada por el gobierno del estado al cliente de este tema. Reina García dijo que el regreso de los policías municipales será el próximo 18 de marzo. Con información de Sandra Sáenz, informa, Cuasar TV.